Bebes Llorones A mí los regalos Pero aquí no hay nada, no tenemos ni árbol ni adornos Tú dijiste que tenías de todo Es que a ti no te gusta nada, pero aquí tengo muchas cosas Sí, mira, ¡tarán! Ah, ¿pero qué haremos con esa cosa, Lea? ¡Ali! ¡Uy! ¡Rosy! Llegó el arbolito ¡Sí! Todo está en la caja ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Es tierra! Una pala Una regadera Y tres semillas Pero, ¿para qué es esto? ¡Queremos un arbolito! Y aquí lo tienen Solo hay que trabajar en equipo Nala ayuda a Lala con la tierra Y pongan esas semillas ¡Y tarán! Aquí no pasa nada Y el árbol de Navidad Alguien cometió un error Tal vez fuiste tú No, tú Tú, tú, tú ¡Oh! ¡Ya sé! ¡La regadera! Esta regadera no funciona Se rompió, chicas ¿Cómo quieres que funcione? Ni la estás usando al revés ¡Ya vi! ¡Legadera mágica! Inténtalo ahora Y veremos qué pasa ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos regalos! ¡Todas se portaron bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, Susi! ¡Feliz Navidad! A mí me gusta mucho la regadera ¿Me la puedo quedar? ¡Ja, ja, ja!